Presionamos el botón de volumen arriba, presionamos el botón de encendido y mantenemos ambos botones presionados. Acá en este menú nos soltamos, con el botón de volumen arriba nos posicionamos en recovery. Seleccionamos con el botón de volumen abajo. Esperamos un momento. Acá presionamos el botón de encendido por un segundo y luego presionamos el botón de volumen arriba y soltamos ambos al mismo tiempo. Acá presionamos el botón de encendido por un segundo, sin soltar presionamos el botón de volumen arriba y soltamos ambos al mismo tiempo. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta donde dice Wipe Data Factory Reset y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido. Una vez termine el proceso, presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos el botón de encendido. Y todo listo a Reset completado.